hoy hoy os traigo un vídeo algo diferente a lo que suelo hacer os quiero presentar a Víctor, Víctor es uno de nuestros, le gusta la bicicleta, es un apasionado del ciclismo y tiene un sueño, el sueño de poder hacer la Titan Dessert en Marruecos yo creo que es un sueño compartido entre todos nosotros, ¿verdad? pero él no lo ha tenido tan fácil, porque cuando tan solo tenía 9 años le dieron pues 4 semanas de vida, por un cáncer, un cáncer que él realmente ya ha superado lo luchó, lo superó y aunque le han quedado algunas secuelas eso no le impide poder entrenar y poder llegar a hacer ese sueño, poder alcanzar, ser un titano evidentemente ya por todo el camino hecho ya lo es, o sea, eso está clarísimo, ¿no? pero bueno, él pues quiere cruzar el desierto en su bicicleta y tal la cuestión es que yo quiero pedir vuestra colaboración, nunca os la he pedido o sea, podéis ver todos mis vídeos y nunca os he pedido ni suscribiros, ni los me gustas porque no va conmigo y es una cosa que de todo corazón os agradezco, ¿eh? todos esos comentarios, los me gustas, cuando os vais suscribiendo pero ahora hoy os quiero pedir pues que colaboremos con Víctor para que pueda alcanzar ese sueño porque realmente por una vez se le ha puesto las cosas más fáciles y es porque la organización de la Titan Desert cada año presenta unas becas, unas becas solidarias que tienen el nombre de becas solidarias Titan Life by KH7 en la cual pues han presentado 6 proyectos y esos 6 proyectos van a escoger, no sé si es uno o dos para que puedan realizar pues la Titan Desert o sea, de alguna manera están regalando una inscripción a la prueba para dar visibilidad pues a la lucha o a lo que representa en este caso Víctor lucha contra el cáncer infantil dándole visibilidad ahora él os lo contará os voy a poner unas imágenes de una charla con él donde él lo explica pero yo os quería pedir pues eso pues que entrases en la página web de la Titan Desert os pongo un enlace aquí en la descripción y veréis que os piden el correo electrónico el correo electrónico es para que no hayan duplicados en las votaciones claro y veréis los 6 proyectos podéis votar el que queráis claro está en mi caso pues yo voy a votar al de Titanes contra el cáncer aunque los otros la verdad es que muchos de ellos los conozco y conozco la persona que está detrás pero este año pues toca ayudar a Víctor en mi caso así que bueno si lo queréis conocer y tal os invito a que veáis el resto del vídeo después de todo el cáncer, el ingreso y todo fue la primera vez que salí a hacer deporte y fue con mucha cabeza pero sobre todo por parte de mi padre porque salí con él y me dijo bueno vamos a hacer hasta aquí y dije bueno vale me parece bien por lo menos ya es un es una mejora muy importante de no hacer nada hacer 3 kilómetros pues yo estaba súper contento y el tema de la Titan Desert en qué momento es decir o sea te entra la locura porque es una locura esto la Titan Desert pues prácticamente desde que empezó la carrera no voy a decir desde hace 15 años pero sí igual desde hace 13 yo la veía por la tele y yo aún sin haber montado en bici todavía yo les decía a mis padres yo quiero ir ahí yo quiero hacer eso porque estamos hablando de un niño de 9 años en ese momento sí sí nueve años y con y diagnosticado con una leucemia mieloblástica y ver el desierto ver las dunas esas montañas que se veían claro yo quería ir ahí porque también porque estaba encerrado en una habitación de 5 metros cuadrados yo yo quería verlo todo claro cuando tú hiciste una habitación de 5 metros cuadrados estamos hablando en la UCI en la UCI ¿estuviste un tiempo metido en la UCI? sí con nueve añitos sí en la UCI de San Pau estuve cuando me diagnosticaron el cáncer de médula estuve un primer ingreso de unos 6 meses y un segundo ingreso también de 7 y 8 meses y de eso ¿a qué hacer la titandesa? entonces tú lo que quieres aprovechar es que la titandesa brinda una oportunidad a presentar una beca solidaria ¿no? a ver cuéntame un poco esto sí pues la titan tiene un programa de becas que está patrocinado por KH7 son las becas titan live de KH7 y me presento a la beca porque quiero aprovechar mi participación en la titan como proyecto solidario yo mientras estuve en el hospital hubo una fundación que se llama Enriqueta Villavecchia que me ayudó mucho y entonces quiero ayudar a esa fundación y además de eso quiero que los niños que están ahora en el hospital ingresados vean que yo he sufrido esa misma enfermedad yo he pasado por lo mismo que ellos están pasando ahora y que hay un futuro después de estar en el hospital que no es para siempre porque cuando tú eres un niño no tienes conciencia de grupo los niños pequeños no saben que hay más y menos cuando estás en una habitación tú solo porque te piensas que eso solo te pasa a ti y no es así ¿no? entonces es importante conocer casos de otra gente a que le ha pasado lo mismo que además se han recuperado y que les va todo bien para decir ojo que de aquí se sale vamos a luchar y vamos a continuar nuestra vida mejor que antes incluso y es importante que se den cuenta de eso también es importante hacerles pasar un buen rato porque lo que yo quiero es conectar con ellos desde la carrera y hacerles pasar un buen rato cuando ellos están en una habitación de UCI que no pueden hacer nada entonces hablar con ellos que me cuenten sus cosas sus miedos sus inquietudes porque yo he estado allí que podamos hablar con personas que nos entendemos porque también un niño de imagínate 14 años que le está pasando todo de golpe un cáncer de golpe no va a ir con sus amigos y va a decir ¿qué tal el Fortnite? ¿sabes? porque no tiene interés en hablar de eso tienes un catéter aquí que te duele o se te mueve tienes ahora una prueba que te da miedo tienes otras cosas de las que hablar o te alegras enormemente porque un análisis te ha ido bien entonces esas cosas son las que yo quiero hacer con los niños aparte de que vean todo el espectáculo que es la Titan y además concienciar a las personas que están sanas de que tienen un poder inmenso al poder donar médula porque hoy en día siguen habiendo niños que se quedan sin médula y esos niños no sobreviven o hay veces que les detectan el cáncer y hasta que no encuentran a alguien compatible eso es tiempo que se pierde eso es tiempo que ellos empeoran es más difícil curarse cuanto antes se encuentre una médula mejor y por eso la concienciación sobre la donación de médula que es algo que no tiene efecto secundario para el donante es algo que no es un proceso no es una operación no es doloroso es algo fácil de hacer o sea tenemos al alcance de la mano salvar la vida de un niño o de una persona mayor da igual pero es muy fácil la donación de médula por el donante de miel no 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 Gracias por ver el video